Bienvenidos, con los amigos, bueno, vamos a buscar un nuevo video para el canal y bueno, esta vez es un video que ya quería tener desde 4, pero como estamos de vacaciones, voy a poder grabarlo en este video voy a mostrar como es un trabajo, a que me dedico yo yo soy técnico de computación, este, reparación de computador entonces, yo trabajo, se puede decir, directamente a HP, a los computadores HP entonces, bueno, ahorita me estaba diciendo, bueno, me acabo de salir de un chique, este, donde fui a reparar un equipo que, bueno, les voy a dejar, este, después de esto, que termine este pequeño clip, se puede decir vamos a ver como estoy desarrollando lo que es el equipo y todo y bueno, los dejo con los clips de grabar obviamente, me empecé a grabar todo porque, este, no tengo ahí un clip de donde pueda suceder lo que es la cámara ni nada por el estilo, pero, este, otra cosa es que tampoco puedo estar grabando si puedo decir así todo lo que hago porque hay usuarios ahí y se pueden molestar de que esté grabando en la empresa, ¿no? entonces, nada más era tomar unos pequeños cortos de, del video, ¿no? del video, del proceso de cómo, cómo de ser, ¿ok? bueno, aquí, de, primero, lo que muestro es mi, mi pulsera, eh, mi bata, eh, que son pulsera y bata antiestáticas eh, bueno, aquí, eh, destapo lo que es la, la laptop para ver la que está, este, validar la falla una vez, eh, validando la falla que no lo encendía que era porque tenía un derrame de líquido como pueden ver, se dañó la tarjeta le tiraron, no sé si agua o refresco pero, bueno, eh, aquí lo que hago, eh, después de validar la falla de quitar la, la tapa es quitar lo que es una base metálica que, este, impide que retire lo que es la, la la motherboard, eh, ahorita ya nada más me faltaba, ya había quitado la mayoría de tornillos, ya nada más me, me faltaba quitar alguno que otro eh, aquí deje algunos para, para que ustedes puedan ir viendo, si puede decir, cómo es más o menos el proceso en el que se van quitando todos los tornillos, ahí eh, quité lo que es la, la tarjeta wireless, eh, esas otras antenas son de la tarjeta LAN, si no estoy mal este, o W, WLAN perdón, este ahí me falta, mmm como pueden ver, dije, ya quería quitar la base, pero se me había olvidado que me hacían falta quitar, eh, tres tornillos más, ese tornillo que estoy quitando no lo tenía que haber quitado, bueno, sí, pero después, porque ese tornillo no, no estaba agarrando la base, sino estaba agarrando la motherboard directamente, entonces, me hacía falta este tornillo que estoy quitando y dos tornillos que están en la base, en la parte de abajo, se puede decir, no sé si los pueden ver ese, y uno que está aún, en, sobre la misma línea, pero del otro lado, exacto, ese y, eh, eran los únicos tornillos que me hacían falta por quitar entonces, eh, una vez quitando la base, eh desmonte todo, o sea, quite head sync, que es el sistema de enfriamiento, quite las membranas, quite todo liberé lo que es la tarjeta madre le quité el teclado y todo pueden ver ahí, ya está libre entonces, lo que hago ahorita es cambiar la, la tarjeta madre, la vieja, por la nueva la, la vieja la pongo en su bolsa antiestática de la nueva que siempre tienen que guardar las piezas es nuestro protocolo a seguir eh, aquí pongo lo que es la, la la tarjeta nueva, eh, como pueden ver ya, ahí ya monté todo, ya no iba a poner atrás el proceso de, de que es, que hice simplemente es, eh, hacerlo a la inversa de lo que había hecho, o sea volver a colocar todas las membranas, todo, y bueno aquí me estaba equivocando porque estaba colocando el cargador en la ranura de seguridad, y bueno ya lo coloco en donde va prendo el equipo y me percato de que no enciende eh, esto es debido a que el equipo tenía, la tarjeta nueva tenía una falla en lo que era uno de los slots de la memoria RAM que no, no dejaba, este que encendiera correctamente entonces la tarjeta venía dañada prácticamente como pueden ver aquí ya, este la estoy probando con una sola memoria y ya enciende bueno amigos, y con todo anterior, eh, mostré eso pues, eh, todo el proceso un poco resumido de cómo se desarrolla un equipo de esa gama, o esa modelo en especial era una HP, una HP 840 y la versión 3, no estoy bien, pero, eh, bueno el día en el final de la el equipo queda sin parado, pero el equipo, eh, verdad no, 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 no el 100% ha reparado el equipo porque, eh, estaba fallando para los que son un poco de componentes de computadoras quedó dañado lo que, bueno venía dañada la tarjeta madre, y venía dañado un slot de la memoria RAM entonces, esa tarjeta de hecho es que la traigo cuenta con dos slots uno de los dos slots estaba dañado bueno, así no se puede dejar un equipo entonces, eh, es una escalación y pedimos que es la, la liberación de la, del lado del juego obviamente y, eh, de eso bueno, eh, esto es lo que les quería mostrar o sea, lo que me dedico qué es lo que yo hago o sea, no porque muchos, eh, luego comentan en mis videos eh, monta a trabajar o haz algo de provecho y deja de estar grabando realmente, sí, sí trabajo o sea, no, es de que nada más me la pasé jugando no, es de que nada más me la pasé jugando sí trabajo realmente o sea, tengo mi trabajo estábito eh, YouTube lo tomo como un hobby eh, y bueno ahorita me estoy buscando a hacer lo que es otra reparación traigo el día de hoy me asentaron lo que fueron dos casos entonces, eh, estoy estoy en dirección hacia ahí a los lados ahorita me encuentro en lo que es Santa Fe entonces, en la opción de México posiblemente está muy guapo por aquí o sea, pueden ver está muy 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 guapo la verdad está demasiado guapo todo esto de aquí hay zonas eh, hay zonas que están muy muy guapas me gusta venir bastante por acá porque hay un paisaje muy guapo o sea, pueden ver vean se ve excelente se ve excelente todo esto y, eh, bueno eso era todo amigos quería mostrarles a qué me dedico si quieren que saque algún videoblog de alguna otra cosa en específico eh, déjenmelo en los comentarios me está gustando bastante esto de hacer videoblogs ya, ya me estoy acostumbrando un poquito a hablar de el celular en la calle porque todavía siento un poco raro pero ya, ya como que se está pasando bueno, amigos nos vemos hasta la próxima adiós